Jorge Salvador, tiene, tiene, tiene un nuevo ratón. Jorge Salvador, Jorge Salvador, es un gran tipo, hay discusión. Ya está, ya está. ¡No hay discusión! Ya está. ¡No hay discusión! ¡No hay discusión! ¡No hay discusión! ¡Qué alegría que nos ha sido la alegría! Son idiotas. Vienes un poco pura, ¿no? De verdad, vienes un poco padre. Me ha encantado porque Josema ha dicho que eres especialito. Bueno. Es que Pablo es especialita. Especialito, ¿tenéis calor? ¿A que hace un calor que esto parece agosto? Y es que el señor resulta que es que el aire que le da por aquí le molesta. Pero quieres... Y entonces ha de estar todo... Hace mucho calor, yo al llegar le he dicho, ¿están haciendo castañas? Jorge, pon el aire. Está puesto, está puesto. Todo desde hace cinco minutos que se lo he pedido yo. Porque es especialito. Pero a mí me gusta... El programa es perfecto, Pablo. Todo está perfecto. Ya viene, ya viene el tsunami. Pero aquí la cuestión es que es verte la cara de sorpresa. Cuando pasan cosas. Me dicen que el jueves pasado se fue la luz a cinco minutos antes de empezar el programa. Me dicen que tu cara fue maravillosa. Vaya ratito. Hombre, entra Ventosa. Que Ventosa lo mismo entra y te dice alguna cosa que no va a ningún lado. Que te dice que hay un drama mundial. Entonces, coge y dice... Entra Ventosa. Pablo, no podemos emitir. ¿Cómo que no podemos emitir? Dice que se ha ido todo. Digo, ¿cómo que se ha ido todo? Y entonces salgo y estaba todo el mundo ardiendo y corriendo. No ardiendo, no. Todo el mundo corriendo para las direcciones. Faltaban cinco minutos para empezar. Pero volvió la luz en el momento. Volvió justo. Siempre pasa. Esta es la magia del directo. A Pablo. Pero bueno. Pablo llevaba la barbilla como tres centímetros por delante de la nariz. No sé. La cara que se le había quedado era tremenda. Esto es lo bueno. ¿De what? Es tu cara de esto no lo controlo. Esto es lo que me gusta. O sea, sacarte de quicio. Mira. Me gustaría ver un pequeño fragmento del primer programa de esta temporada. Y luego seguimos. Ya ves. La última pregunta para el Salva Sleep Deluxe. ¿Ese qué? El Salva Sleep Deluxe, que es un buen programa también. No hay día que no me saques de quicio. Y es el primero, ¿eh? 18 años. Primer día. ¿Qué significa quicio? Da igual. Mira, yo he de felicitar a Barrancas hoy porque es que es una persona que te saca de quicio. O sea, casi cada programa te saca de quicio. Gracias. Verte en la cara de decir no lo controlo, pues esto es apasionante. Y por eso, pues, bueno, pues hemos pensado con Julia hacerte un pequeño montaje de esas frases que tú no controlas y que te sacan de quicio. Ah, en serio, no. Ahí va. No. ¿En qué curras, Rafael? Soy funcionario. ¿Funcionario? ¿De prisiones? No. Hombre, les ves los ojos y les oyes respirar. Ya, ya, ya. Da angustia, sí, un poquillo. No, angustia no. No, angustia no. Yo no he dicho eso. Cuidado. ¿Se puede despedir a una hormiga? ¿Pero qué es eso? Me llamo Víctor Hugo. Hoy como el escritor francés. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Mola la monogamia. Me gusta la monogamia. Con monos, qué fuerte, chaval. Con monos, con monos. Una pregunta, ¿tu camiseta es de Batman o no es de Batman? Porque estoy súper rayado. ¿La mía? Sí. Cariño, es de Gucci. Ah, pensaba que era Batman. Vale. Felicidades, Barranca. Las mujeres deberían de tener exactamente lo mismo que tuviesen los hombres. Que hubiera una mamá. O sea, si hay papa, pues que hubiera una mamá, ¿no? O sea, no digo que quites al papa, pero una mamá debería haber, ¿no? O sea, no sé si echarle gelidro alcohólico y luego prender fuego a ver qué le pasa. La última, para mí, ¿no? No, no, la última. Es que ya no hay más, Pablo, venga. Bueno, espera, que tengo una muy divertida para ti. Si me dejas la prohibida, ¿puedo hacer la prohibida? ¿Para mí la prohibida? Sí, la prohibida. ¿Para ti? La has prohibido tú, pero deja de hacerla. Que te ayudemos. Que te la he prohibido yo y la vas a hacer. Claro, porque no tenemos más, pero porque la has prohibido tú y de repente... Tú tienes dos deseos, prohibirme y exigirme una pregunta. ¿Qué hacemos con la otra? Yo estoy aquí para obedecer, su majestad, pero me tiene un texto. Ahora no puedo decir que no, pero te lo habré prohibido por algo. Sí, por supuesto, porque es guarrísima, pero me hace mucha gracia. Por favor. La próxima vez que tu cuerpo te diga voy a salir, no salgas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!